Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto. Les saluda Fernando Petrocelli desde la ciudad de Miami. Contentos por las imágenes que hoy recibimos bien temprano en el entrenamiento del Inter Miami en Fort Lauderdale. Estuvimos presentes el domingo en la presentación de Messi con el Inter Miami. También se dijo Busquets, ese torrencial aguacero que empañó un poco todos los preparativos que tenían listos para esa noche. José Martínez ya se nota, ya se percibe en esta práctica a puertas abiertas de unos 15, 20 minutos para los medios de comunicación, como es habitual. Ya se nota tratando de entablar cierta camaradería, afinidad con Leo Messi, trotando con él, riéndose, compartiendo bastante en el entrenamiento. Lo propio Sergio Busquets, estoy seguro que Messi tenía referenciado a José Martínez, lo ha enfrentado muchísimas veces en eliminatoria, en la Copa América Centenario 2016. Y estoy seguro que también debe tener conocimiento de que Joseph es uno de los máximos goleadores de la MLS. Aparte, dirige Tata Martino y ambos fueron campeones, Martino y Joseph, con Atlanta United en 2018. Ojalá que Joseph pueda quedarse en el equipo. Se habla de la llegada de Jordi Alba y que esto pudiera complicar la situación de Joseph por ya haber tres jugadores franquicia, es decir, Busquets, Messi y Jordi Alba. Pero bueno, lo cierto es que ya Joseph le ha ganado la pulseada del ecuatoriano Leo Campana y ha sido titular en los últimos partidos del Inter Miami, dirigido por Tata Martino. El Inter Miami juega el viernes, en lo que se espera sea el debut de Messi, en la Leeds Cup. Un nuevo torneo en donde se enfrentan los equipos mexicanos con los estadounidenses, divididos en zonas de tres y que tienen a dos clasificados por grupo. El grupo del Inter Miami es la zona sur tres, donde están con Cruz Azul y con el Atlanta United, curiosamente el ex equipo tanto de Joseph como del Tata Martino. El viernes se lo ha partido con Cruz Azul, mientras que el próximo martes el Inter Miami estaría enfrentando al Atlanta United. Tiene rato el Inter Miami sin ganar por liga. Es uno de los últimos equipos de la tabla. Sí está en semifinales de la Copa de los Estados Unidos. Va a estar jugando con Cincinnati. Eso será el 23 de agosto. Y por la MLS, Messi se espera que debute el 20 de agosto contra Charlotte. La MLS y la Liga Mexicana se paran por un mes, así que tendremos seguramente, uno revisa aquí los grupos. Y está el Atlético San Luis, así que John Murillo vendrá a jugar también aquí la League Cup, así como Mazatlán, que va a estar enfrentando al Austin. Es decir, un duelo entre Dani Pereira y Edu Arbello, duelo vino tinto. Así que estaremos muy pendientes, obviamente, del Inter Miami por Joseph Martínez en esta League Cup que se va a jugar entre julio y agosto. Se paralizan los campeonatos tanto mexicanos como estadounidenses. Ya vimos con las imágenes que pudo recopilar Juan Andara, esa sonrisa, ese buen ambiente en el primer entrenamiento del Inter Miami. Y ese sueño que imagino está cumpliendo Joseph Martínez de poder entrenar a la uno de los máximos jugadores de la historia y poder compartir con él y ser compañero de equipo. Llegamos gracias a jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. 14 años, estamos de 14 aniversario y cada vez creciendo y creciendo, armando un Dream Dream con las mejores cuotas, con el streaming más completo de toda Latinoamérica, con un sistema muy agradable para apostar, para tratar de divertir, obviamente de ganar un dinero, cobras al instante y siempre tienes el respaldo de todo el gran equipo de jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Cerramos el ruta de hoy con una noticia que acaba de llegar, la convocatoria del módulo local de Bocha Batista en Caracas, donde resalta la presencia de Telasco Segovia, Alain Baroja, Alexander González, Edu Fereira, luego de su temporada con Casa Pía del fútbol de Portugal. Abrazo gigante, calentando motores para las eliminatorias, con la gran dupla Ari Tours y Sport Travel. Ari Tours y Sport Travel, quienes van a estar montándose en la ruta, a ver, el micrófono está bien, perfecto, montándose en la ruta para cubrir todos los partidos de la selección nacional en este premundial rumbo a la Copa del Mundo 2026. Sport Travel, Ari Tours, la dupla ganadora. Ya les voy a ir contando, si quieres viajar con la selección, pues tienes que comprarle los boletos de Sport Travel y tienes que reservar todos los hospedajes con Ari Tours porque van a ser los que estén más informados, los que tienen los mejores precios y aparte si eres rutero seguramente no solo te van a tratar de la mejor manera, sino seguro te darán un gran descuento. Ahí está poniendo Juan Andara las redes de ambos, Sport Travel, Ari Tours, la dupla ganadora para recorrer con la selección nacional las eliminatorias rumbo a 2026. Un abrazo gigante, Joseph y Messi entrenando juntos. Esperemos que eso se traduzca en asistencias, en goles, en victorias y en un rendimiento positivo para el del barrio del combate que lo traslade a la selección nacional. Abrazo gigante. Chao. Juan Andara, como siempre, capitán del barco. Cerrada la ruta. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Aquí está Petro con la ruta. Vinotinto. Síguelo a él. Gracias. Gracias. Gracias.